Las jugadoras de Dogemar consiguieron su boleto a las semifinales del torneo femenino de Arranchito en Papantla al conseguir la victoria en su duelo de vuelta ante las Cometas, 3 goles por 0 y así dejaron claro 10 goles por 0 en el marcador global dentro de su llave eliminatoria. Las chicas de Naranja no tuvieron problemas dentro de la cancha, seguiendo la posición del esférico en algunos datos del compromiso de sus rivales, Cometas por su parte logró tejer algunas buenas jugadas, pero sus disparos no intimidaron a la portera Eva Hernández en este compromiso. Julia Sánchez fue la figura dentro del terreno de juego para Dogemar, ya que consiguió un par de notaciones en este partido, asimismo, Ferende Hernández aportó un gol más para las naranjas y así consiguiendo el 3 goles por 0 en el marcador, mismo que prevaleció tras la conclusión de los dos tiempos del encuentro. Con marcador global de 10 goles por 0, Dogemar levanta la mano como amplio favorito al título gracias a su fútbol explosivo y contundente, el cual está colocado en este torneo como uno de los equipos a vencer en cada encuentro dentro del fútbol rápido ranchito. Edwin González, Pasión Deportiva.